Hola, yo soy Diana y Soide. Hola, yo soy Mari y Soide. Hola, yo soy Miku y Soide. Hola, yo soy Miku y Soide. Y esto es... Puguin desde Corea. Y el día de hoy hemos venido a un café. Un rato a un café. Que no sé si ya lo han escuchado, pero es el café que tiene... Este es un video completamente improvisado, por eso estamos tan destruidas. Dos días sin dormir. Venimos de un viaje de como cuatro horas en autobús. ¿Qué pasa? Hardcore, pero... Este café es aquí famoso, porque obviamente es de mapaches, es muy raro. Y pues cuando vienen, tienen que dejar sus cosas... Dejar sus cosas a unos bloques. Y todos tienen que comprar unas cholas, mordidas por mapaches o qué sé yo, pero bueno. Y aquí está... todo el lugar. Aquí hay un vidrio. ¡Ay Dios! Y... Pueden ver a todos los... mapaches y perritos. Porque hay perros, hay perros y mapaches. No entiendo. Hay un Kulgi, hay un Kulgi, hay un Kulgi. Abuela. Abuela. Aquí dice que te pueden matar, y ellos no se hacen reposar. Que te van a romper la ropa. Que no ellos no se van a hacer reposar. Que no griten cuando te estoy mordiendo. No. 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 No, no, no. Alucina. AA, Bueno, llevamos como... ¿Cuánto es? Media hora O media hora, pero como que todos están dormidos Ya cogieron la siena Ya tengo alergia Ya le doy alergia Para que se le atrasa como miedo Para mí, soy súper alérgica Es como muy triste, lo más que están todos como deprimidos Y es, no sé, para tratar igual No sé, no sé, para tratar igual No sé, no sé, no sé 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 La tarjeta marica, la tarjeta ¿Qué? No sé No la sacas No, no la sacas No Llámale, llámale, llámale Hace rato nos pegamos porque estaban dormidos, pero ahorita nos están atacando Un papacho me robó la tarjeta de crédito Está grabando Y se lo estaban comiendo Un papacho acaba de atacarme La tarjeta, la tarjeta No hay nada, no hay dinero Yo odio esta niña Me encanta En el fondo tengo mucho miedo en este momento Ay no, y viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, hola Ay un pedito Y aquí, una boda de pelos Hola ¿Qué pasa si los topes me muerden? 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 ¡Nos Meteor Alum truly es el topo! Este son todo del próximo video de hoy ¡Data por la torre! ¡Dios mío!